Bien, en esta parte vamos a ver lo que es un área de superficie de revolución dada por S igual a 2 pi integral de A hasta B de la función f de X por la raíz de 1 más la derivada, esta elevada al cuadrado por diferencial de X. Observamos que esto que tenemos acá se generó también en el problema anterior de longitud de arco. Es algo similar, simplemente que estamos rotando aquí en el eje X a esta función que en el problema nos pide calcular su superficie de área. Para nosotros aquí hemos elegido raíz de X, esta es la gráfica de la raíz de X, lo que tenemos acá, simplemente que la hemos cortado cuando X es igual a 1 y cuando X es igual a 4. Vamos a ver qué pasa cuando esa superficie gira. Entonces, aplicando la fórmula para poder calcular esa área, vamos a ver que esta S es igual a 2 pi, la integral iría de 1 hasta 4 de f de X. ¿Quién es f de X? La raíz de X por la raíz de 1 más la derivada de la raíz de X. Entonces, vamos a ver aquí, la raíz de X es igual que si yo tuviera X a la 1 medio. Por lo tanto, su derivada sería 1 medio de X, ahora 1 medio disminuye en un entero, esto sería menos 1 medio. Por lo tanto, aquí nos quedaría 1 sobre 2 raíz de X, que vendría a ser la derivada de X a la 1 medio. Entonces, la vamos a colocar aquí, pero tiene que estar elevada al cuadrado. Entonces, Y' elevada al cuadrado, esto nos daría 1 arriba, 2 al cuadrado es 4, raíz de X al cuadrado es 4X. Por lo tanto, lo que tengo que agregar aquí es 1 sobre 4X, diferencial de X, de esta manera. Ahora vamos a ver que, como podemos simplificar, aquí tendríamos 2 pi de 1 hasta 4, y aquí nos quedaría raíz de X por la raíz de 4X, que se multiplica por este 1 que tenemos aquí, 2 pi más 1 sobre 4X, de esta manera, diferencial de X. Ahora, si observamos aquí, hemos hecho esto porque es una suma de fracciones. Sin embargo, nos damos cuenta de una cosa adicional, y es que esta raíz que estamos aplicando aquí a esta fracción, la puedo aplicar tanto al numerador como al denominador. Entonces, esto nos quedaría 2 pi integral de 1 hasta 4 de la raíz de X por la raíz de 4X más 1 sobre la raíz de 4X, como lo vemos acá. Entonces, esto que está acá, yo lo puedo aplicar de la siguiente forma. Miren nada más el cambio que vamos a hacer. 2 pi integral de 1 hasta 4, de la raíz de X por la raíz de 4X más 1, y esto que está aquí abajo, lo puedo separar de la siguiente manera. Puedo poner raíz de 4 por raíz de X. Es lo mismo puesto que se trata de un producto. Entonces, la raíz de X con la raíz de X se simplifica, y la raíz de 4, yo ya sé que la raíz de 4 me va a dar 2. Entonces, este 2 que tengo en el denominador con este 2, también se simplifica, quedando entonces la siguiente integral, pi de 1 hasta 4, de la raíz de 4X más 1, diferencial de X. Entonces, si observamos, esta integral es ahora una integral más sencilla para realizar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para poder resolver esta integral es aplicar el método de sustitución y elegimos que U para nosotros es 4X más 1, y la derivada de U viene a ser 4 por la diferencial de X. Entonces, lo que tenemos sería pi de 1 hasta 4 de la raíz de U. Para que este se vuelva de U, necesita agregarse un 4. Entonces, voy a agregar un 4 aquí abajo, y le agregamos un 4 aquí para que esto quede como 4 de X. Pero 4 de X ya vendría a ser lo que acabamos de comentar, esto ya vendría a ser de U. Entonces, la integral de esto nos daría lo siguiente. Aquí tendríamos pi sobre 4, la integral de 1 hasta 4, de U a la U medio, puesto que es la raíz de U, de U. Y cuando integramos esto, nos damos cuenta que esto nos va a dar lo siguiente. Pi sobre 4, U a la U medio más 1 entero, esto sería igual a 3 medios. Por lo tanto, aquí también nos daría 3 medios, pero coloco 2 tercios, puesto que al aplicar la ley de la torta, el 2 queda arriba y el 3 queda abajo. Y esto va a estar evaluado de 1 hasta 4. Ya, de la siguiente manera. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es seguir simplificando, y vemos que aquí nos da 2pi sobre 4 por 3, que es 12, U a la 3 medios, evaluado todo esto de 1 hasta 4. Entonces, 2pi sobre 12, esto es igual a pi sextos, entonces vamos a poner aquí pi sobre 6, de U a la 3 medios, que sabemos nosotros que U a la 3 medios viene siendo 4x más 1, y esto elevado a la 3 medios, y todo esto evaluado de 1 hasta 4. Entonces, esto nos daría pi sextos, y aquí empezamos a hacer nuestra evaluación. Aquí nos daría 4, ponemos el valor de 4, entonces esto daría 4 por 4, esto sería 16 más 1, esto es 17, elevado a la 3 medios, menos, ahora sí evaluamos a 1, 4 por 1 es 4, más 1 es 5, menos 5, a la 3 medios. Vamos a ver cuánto da esto. Podemos tomar una calculadora y empezar a resolver. Vamos a ver, esto nos da un valor aproximado de 30.84, entonces vamos a poner aquí que aproximadamente esto nos da 30.84 unidades cuadradas de superficie, esto es lo que vamos a ver aquí, prácticamente esta parte, ya, y con esto tenemos el ejercicio resuelto.